Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pan Caliente 503 le da la bienvenida a un nuevo vídeo. Este día vamos a hacer cupcakes de vainilla con chispas de chocolate, para esto vamos a ocupar dos libras de premezcla, aquí la tenemos ya pesada, la vamos a poner aquí en la mesa, hacemos un hoyito en el centro como siempre y le vamos a poner una cucharada de polvo de hornear, vamos a agregarle una taza de aceite, el aceite de su preferencia, le vamos a poner 7 huevos, le vamos a poner la mitad primero y empezamos a revolver. ¡Gracias! 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 Bueno ya tenemos la masa totalmente amasada, no le ocupo la taza entera de agua, así que solo fueron 3 cuartos de taza, los huevos si le pusimos los 7 y vamos a agregarle en este momento el chocolate, le hemos puesto 12 onzas, son 2 libras de premezcla, si usted quiere hacer la mitad, pues nada más la mitad de todo. Miren cuanto chocolate va a llevar esta premezcla, estos cupcakes de chocolate con vainilla son riquísimos, vamos a, bueno me voy a limpiar las manos para poder llenar ya los moldes y luego van para el horno, si ustedes se pueden dar cuenta, esto de trabajar con las premezclas con una masa o una harina ya preparada, es más rápido, es mucho más fácil, lo único que tienen que tomar en cuenta es que es un poco más caro, aquí tenemos ya los moldes y tenemos papel corrugado, este papel corrugado ya varias veces les he comentado donde lo pueden encontrar, si no lo encuentran como papel corrugado o corrugado lo pueden encontrar como pirotines, usted pregunta donde venden artículos de panadería y pregunte si tienen pirotines y le van a enseñar estos, hay de varios colores, nosotros le vamos a poner pirotines blancos. Vamos a llenar los moldes en este momento aproximadamente le salen 16 cupcakes por libra de este tamaño, si usted tiene unos moldes más grandes le pueden salir menos, entonces como hemos hecho 2 libras hemos puesto 32 pirotines y llenamos ya los moldes. no hemos escatimado en chocolate así que van a quedar a su gusto como usted lo quiera hacer en cuanto chocolate les quiera poner y y y y y y y y como pueden ver nos ha salido 1 más pero por qué razón si ya tenemos la medida y el tamaño nos ha salido 1 más es porque le agregamos chocolate bien nos pudieron haber salido 2 más pero lo vamos a dejar así para que nos quede en grandecitos los vamos a meter en este momento al horno vamos a meter al horno en este momento los cupcakes aproximadamente llevarán 15 minutos en el horno a 350 grados y y vamos a sacar los cupcakes llevaron 15 minutos exactamente en el horno bueno bueno ya los cupcakes salieron del horno vamos a tomar uno para poderlo abrir y que puedan ver el chocolate que le hemos puesto si ustedes a veces me escuchan decir si ustedes a veces me escuchan decir cakeitos cupcakes o muffins es lo mismo es lo mismo lo mismo la diferencia es en el país donde donde usted lo compre vamos a abrir uno y van a ver cómo están con los chocolates miren este cómo salió tiene bastante chocolate si a usted le parece poco venderlos o dárselos a sus hijos de esa manera le puede poner una crema batida encima o una crema de mantequilla o ponerle crema pastelera miren cómo están la amiga está muy bien nosotros lo que ganamos con el la premezcla es hacer un producto más fino más bonito pero no todo el pan se puede hacer con premezcla también existe un pan que no lo puede hacer de esa manera digamos una maria luisa una torta porosa una torta de leche no se pueden hacer de esta manera quiero agradecer de manera muy especial a Norma Escoto que nos está viendo gracias por ver nuestros videos y sobre todo gracias por seguirnos desde hace mucho tiempo les agradezco mucho la atención prestada a este video espero que les sirva de algo si les sirvió compartanlo no se quede con él y sobre todo recuerden que subimos videos todos los días así que los espero el día de mañana